de las oportunidades de educación, de la apertura para los Dreamers, y me acompaña en este estudio el maestro José Martín Iñiguez, investigador en materia de inmigración. José Martín, bienvenido. Buenos días, Paco. Gracias por acompañarnos. No tienen por qué. Es una situación complicada, ¿no? Estábamos viendo el caso de Guadalupe y sus dos hijos. Cuando ella se viene, es tan abrupta la separación que ni siquiera sabe cargo de quién se quedan. Hay una asociación de migrantes que toma la custodia de los niños y los empieza a cuidar. Pero estas separaciones, en la medida en que se empiecen a dar en mayor manera, este programa del presidente Trump de separar a los padres de los hijos que quieran cruzar la frontera, es algo que ya no solo es una política de protección a la seguridad de Estados Unidos, sino ya es una política que raya en la inhumanidad. Aunque hay que decir algo y a ponerlo en su justa dimensión, la máxima deportación que hemos tenido ha sido en las dos administraciones de Barack Obama. Todavía no llegamos ni a la mitad de lo que Barack Obama había deportado hace un año. Entonces, por lo tanto, hay que ponerlo en esta justa dimensión. Es cierto, algunas acciones que ha tomado hoy el ICE, que es Immigration Customs Informant, que es el Servicio de Inmigración y Aduanas, ha sido un tanto violento en cuestión de derechos humanos. Pero yo les aconsejaría a los migrantes que nos están escuchando, que están viviendo en Estados Unidos, que se meten en una página que se llama accesolatino.org. Hay una serie de indicaciones de lo que tienen que hacer en caso de una deportación y sobre todo un elemento muy importante, que busquen la naturalización. Tenemos en este momento, para darte un dato, 12 millones de mexicanos que nacieron de este lado y de esos con sus familias son un poco más de 20 millones. Es decir, es una población que estamos hablando que es casi el 15, 17% de la población mexicana. En este caso, esta población, de los 12 millones de adultos, 7 millones son indocumentados. Es una población que podemos que la vulnera. Y de esos tenemos los famosos Dreamers, que es casi... Bueno, en el caso de los mexicanos son como 750 mil más o menos los que se inscribieron en este programa. Que es una acción diferida de no deportación. Entonces aquí venimos, precisamente es el gran tema. Es decir, lo que hizo Barack Obama, pero como era un presidente querido, pues casi no se notaba. Pero tenemos un presidente mediático y todo el mundo también como que sobredimensionamos las noticias. Entonces yo creo que sí me gustaría poner en su justa dimensión. Y sí me gustaría decirles que hay que tomar medidas precautorias antes que otra cosa. Tener un plan de prevención, tener lo que yo le llamo una ruta crítica. ¿Qué hacer en caso de que llegara a pasar algo con un miembro de la familia? Desde las cuentas bancarias. ¿A quién les vas a dejar esas cuentas bancarias, las claves? Sus bienes en los Estados Unidos. Los bienes en los Estados Unidos. Su coche, su refrigerador. Todo, pues imagínate qué complicado es que de la noche a la mañana estás con tu familia y de repente ya al día siguiente ya hay una ruptura familiar, que es lo trágico de este asunto. Pero creo que José Martín toca un punto muy importante, el ya saber qué es lo que se tiene que hacer. Y si no se tiene alguna alternativa jurídica y si se está en este peligro, pues bueno, el saber qué es lo que se tiene que hacer quizá además pueda minimizar la angustia. Ahora, toca un punto importante. O sea, si hubo un presidente que deportó a mexicanos, ha seguido el presidente Barack Obama. O sea, él no decía discursos en donde odiaba a los mexicanos, al revés, era mucha cercanía, pero fue un presidente que en materia de deportación fue muy activo, ¿no? 2.8 millones de mexicanos deportó. Con lo que ninguna administración norteamericana había hecho, él en sus dos periodos lo hizo de manera impresionante. Entonces yo creo que aquí tenemos que ponerlo en esa justa dimensión. A ver, yo platicaba también algo importante. La integración cultural de estos chavos que puedan venir a México, eso por un principio. Y segundo, el aprovechamiento académico. Tenemos que reconocer que las universidades en las que ellos están en Estados Unidos tienen nivel mucho más alto que las que tenemos en México. Algunas, por supuesto. Y hay algunos estudiantes de excelencia. ¿Y cuál es nuestro coco? Y yo lo ponía aquí, es el desarrollo de tecnología. Muchos de ellos están preparados en esa materia. ¿Cómo los podemos integrar? ¿Cómo los podemos aprovechar? En lugar de que todo el mundo diga, no, no tenemos dinero, son una carga. No, son una carga. ¿Cómo los aprovechamos? Mira, en la UNAM, precisamente el 24 de febrero, el rector de la UNAM, el doctor Grau, se reunió con un grupo de rectores de diversas instituciones de Estados Unidos. Son más de 200 instituciones que la UNAM tiene acuerdos con estas instituciones. Una de ellas es apoyar a los dreamers. Obviamente la UNAM no tiene capacidad de aceptar a todos. Pero sí podría tener un programa de excelencia, como lo tiene actualmente la UNAM, que es la que hace el 50% de la investigación del país. Y de una manera u otra, apoyar en sus cinco sedes que tienen en Estados Unidos a estos jóvenes. Y es un proyecto que tiene la UNAM con la Fundación CARS. Entonces, gran parte de todo esto es algo que se está trabajando y que no se dice. Igual, la página, te digo, accesolatino.org, es una página muy accesolatino.org, que también es de la Fundación CARS. Y que, ojalá la puedan poner para que quien nos esté escuchando pueda ver qué hacer en esos tres casos. Fíjate qué interesante página. Nada más que la gente no lo sabe. Uno, qué hacer en caso de deportación. Dos, cómo proceder a la naturalización. ¿Cuáles son los... Si yo te puedo ser elegible para naturalizarme, ¿no? Millones de mexicanos lo pueden hacer en este momento. Llevan 20 años. Y eso es un seguro para ellos. Por supuesto. Porque el AIS no puede actuar mientras esté ese proceso, ¿no? Así es. Entonces, por eso, algo que tienen que acudir es a los consulados. Claro. A la fundación que tiene la UNAM y a las sedes que tiene la UNAM fuera del país. Y eso es bien importante. Sí. Porque te vacunas frente a esto, ¿no? Entonces, si algo no hicieron durante veintitantos años o treinta años... Que lo hagan en este momento. Y ahí viene todo el proceso y cómo tú puedes calificar. Ahora, te pregunto, si en dado caso de que se presentara de verdad una deportación masiva de mexicanos, ¿qué es lo que pasaría con esa integración cultural? ¿Cuál sería el resultado de esta mixtura? De traer a gente que vivió en los Estados Unidos casi toda su vida, que está acostumbrado a otro tipo de cultura, a otro tipo de aplicación de la ley, y además de toda otra cultura, ¿no? A otra música, a otra comida. ¿Cuál sería el resultado de esta mixtura? Yo creo que ya lo tenemos, ¿eh? Sí. De hecho, ya está. De hecho, yo siempre he dicho que hay una tercera cultura. Esta tercera cultura es el Tex-Mex. ¿Sí? Y una representante de todo esto fue la fallecida Selena, ¿no? O Selena, como le decían ellos, ¿no? Y esto es interesante. Ya está dado. Todos los años, miles de mexicanos ya sean deportados, repatriados o en retorno, están en las comunidades de origen. Y ya se conoce esta biculturalidad. Tú te vas a Zacatecas, la mitad de la población vive en Estados Unidos y tradicionalmente va ahí bien. Entonces, esto ya se está dando. La Ciudad de México, que antes no pintaba en los números, hoy se encuentra en el número 5 o el número 6 de inmigrantes que van a Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, ya de por sí, en la radio, en la prensa, en la televisión, en el cine, estamos inundados por la cultura norteamericana. Pues ya es para los mexicanos que viven allá y que son de origen mexicano, que son estos dreamers, que eso es bien interesante porque ellos son mexicanos, que nacieron en México y llegaron siendo muy pequeños a Estados Unidos. Pero siguen siendo mexicanos desde la perspectiva jurídica mexicana. Pues yo quiero recordar de nueva cuenta esta página, accionlatina.org, acceso latino.org, para que finalmente la gente pueda consultar, porque ahí hay opciones. Por supuesto, yo creo que eso es lo más importante, que la gente tenga en qué tener un elemento jurídico, legal, para poderse proteger. Y pequeñas recomendaciones muy simples que ahí se ponen. Muy bien, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día. No tienes por qué, Francisco. Muchísimas gracias, te lo agradezco.